Las fortalezas marinas Mauncel eran pequeñas torres fortificadas que se construyeron durante la Segunda Guerra Mundial para la defensa del Reino Unido contra la Alemania Nazi en los estuarios de los ríos Támasis y Mercy. Comprendían siete plataformas de acero interconectadas entre sí y dispuestas en semicírculo alrededor de una plataforma central que hacía las veces de centro de control y residencia del personal con otra fuera del semicírculo dotada de un foco. El Ministerio de Defensa las retiró de servicio a finales de la década de 1950 siendo luego ocupadas por radios clandestinas para ser abandonadas en 1980 y quedar como muda muestra de la historia bélica de la humanidad. Beresniki es una ciudad a orillas del río Kama en Rusia fundada en 1932 y cuyo nombre deriva de un bosque de abedules cercano a la ciudad siendo desde su fundación importante centro de minas de potasio, magnesio y potasa. La ciudad tuvo un desarrollo próspero con industrias químicas y fábricas de titanio y sodio hasta el año 2007 cuando de un día al otro se formaron inmensas cárcavas por toda la ciudad secundaria a sobreexplotación de minas de potasa. Las cárcavas comenzaron a expandirse y resquebrajar la ciudad causando temor y el éxodo de sus habitantes que han dejado la ciudad de Beresniki desolada, fantasmal y pronta a desaparecer debajo del suelo de esta zona de los rurales rusos. Perdida en las colinas de Maglan, en Indonesia, se encuentra una colosal estructura en forma de pollo conocida popularmente como Jereja Ayam o la Iglesia del Pollo que hasta el año 2000 fue concebida como un centro espiritual. Su diseñador y constructor es Daniel Alamsha que asegura lo creó cuando recibió un mensaje de Dios en sueños para construir desde Reino Unido hasta Indonesia y pasando por Rusia todas estas estructuras guardan la huella de la humanidad en nuestro mundo e imprimen al mismo un aura mágica de misterio y curiosidad. Si te ha gustado el video por favor da pulgar arriba Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción Ah y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist Este contenido te va a encantar Los links estarán en la descripción Te he hablado Crónica de Diamante y te deseo Buen día, tarde o noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!